Va Fagundes, Fagundes la lleva, Fagundes se engancha de Zaira Montiel, la descargó para el Puma, se va a asociar con Zavala, va llevando la pelota al Puma, perfirió el centro para Chigliotti, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Chigliotti! Se juntaron los Pumas, apareció el Puma Rodríguez por la derecha. Tenía la opción para Zavala, prefirió el centro para el argentino, y cabezazo limpito de Chigliotti, ¡fue tremendo! ¡Gol de Nacional, 26'50 lo hace Manuel Chigliotti, gana Nacional 1-0! Quería mucho más en el partido que River, buscaba fórmula para poner la pelota en el área, y una vez más lo hizo, llevando la pelota por arriba. Un notable centro, diría, de los mejores del Puma Rodríguez, para un ataque a la pelota de Chigliotti, que logra hacer que la bola pase por encima del arquero. Señores, se anticipa al zaguero que se quedó esperando la pelota, mientras que Chigliotti termina atacando. Y esa fue la diferencia para poder sacar la ventaja en esa jugada con Salaberry. Le termina ganando, después la cruza arriba, primera vez que el 9 tiene la pelota para definir, y Nacional arriba 1-0. Golazo, Tico Lolo, sort, 8'90. Va a sacar la pelota River, viene en dirección de la banda, va a ir a buscar la haja, devolvió con un golpe de cabeza la saga de Nacional. La toma River, viene el Choricastro, el Choricastro busca avanzar, va el Choricastro, quiere jugar al medio, saca Marichal. Está para tomar la pelota para el conjunto de Nacional, Cándido. Cándido la va a devolver, ahí sale Cándido, Cándido tira una bola muy buena en dirección de Zavala. Viene Zavala, punta derecha, va Zavala, abierto River, viene Zavala, va a pasar por detrás el Puma. Zavala, va hacia el centro del área, ¡tira! ¡Gol! 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 Diego Zavala, terrible roja, terrible gol. Gran acción individual de Zavala, que sentencia el partido en los 12 minutos del segundo tiempo con un golón. Nacional fue ibanando, una salida rápida, vino la pelota desde el sector izquierdo hacia la banda derecha. Zavala se fue cruzando hacia el medio, buscó perfil para rematar y salió terrible tiro. Para anotar el segundo tanto, 12 minutos del segundo tiempo, Zavala, Nacional 2, River 0. Pedazo de gol que hace Zavala acá en el parque central. Otra vez un cambio de frente de Nacional, la pelota que deriva para Zavala, que hace toda la jugada. Pero hay un jugador que también incide sin tocarla para arrastrar las marcas, que es el Puma Rodríguez pasando por atrás. Pero después Zavala enganchó y con una sutileza la pone en el segundo palo de Zurda. Un golazo para empezar a liquidar el partido. Voy más atrás en la jugada, hay un notable cambio de frente de Cándido. Cándido la cambia desde la izquierda para que la controle Zavala, que después hace todo bien. Incluso define con la pierna en la que tal vez pueda tener más inconveniente como para poder patear, que es la Zurda. Un gran gol para sacar la ventaja que merecía el partido. Golazo de Cololó. Esa acción de Cándido le complicó la tarde. Ahí va Marichal, Marichal con la pelota, Marichal en el centro de la cancha. Entregó para Lozano, Lozano la pone para Castro. Alex Castro entrega para Carballo, Carballo de taco quiso devolver para Alex Castro. Marcó Montiel, Montiel para Chopitea. Chopitea la juega mal. Arremete Leandro Lozano para Gigliotti. Va a devolver para Lozano. Y es gol, apuesta al gol, apuesta al gol. ¡No va mal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarca Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Lozano, Lozano. Una trepada del lateral izquierdo de Nacional. Gigliotti se la devolvió redondita, redondita, redondita. Y la definición de Lozano para el tercero de Nacional. 34 minutos del segundo tiempo. Premio para un rendidor lateral izquierdo del bolso. Una gran jugada, primero por toda la proyección ofensiva que él hace. En algunos tramos sin la pelota. Y la inteligencia también de Gigliotti para aguantar, aguantar, aguantar y darle la pelota. Es una situación, la verdad, muy fina, muy fina. Una jugada para revisar, pero la definición de Lozano es de lo mejor. Se dio de premio para un lateral que juega con las dos piernas. Porque en realidad el pase de Zurda. Después va a buscar la devolución de Gigliotti. Y termina resolviendo también de pierna izquierda, ante la salida de Hichazo. Un buen rendimiento de Lozano contra el lateral. Tercer gol para definitivamente liquidar el partido. La incidencia de los laterales en Nacional. ¡Golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó! ¡Ocho no venta!